Listo, ahora cambiamos de tema porque nos encontramos acá desde el aeropuerto internacional El Dorado, donde en las últimas horas la policía realizó una incautación, cerca de 8 kilos de marihuana que venían en una encomienda. Pero para hablar del tema, a esta hora me acompaña precisamente el mayor encargado acá de la estación de policía. Bienvenido a City Noticias del Mediodía. Bueno, cuéntenos cómo era que venía camuflado este estupefaciente. Dios y patria, buenas tardes Camilo, buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, en labores realizadas por la policía aeroportuaria y en el marco y el despliegue de la operación Bogotá, logramos la incautación de 8.3 kilogramos de marihuana, los cuales habían llegado aquí a la ciudad de Bogotá enviados desde Cali. Venían en una caja, gracias a nuestro grupo aeroportuario con nuestros guías caninos, realizamos la incautación de este estupefaciente que iba a ser repartido en las diferentes calles de la ciudad. En lo corrido del año, ¿cuántos operativos han realizado acá y cuáles son esas cifras de capturados y asimismo de la incautación de estupefacientes en el aeropuerto El Dorado? Bueno Camilo, tenemos los 396 kilos que llevamos incautados en el año de marihuana. Esto ha sido incautado en las diferentes zonas de carga y asimismo tenemos 316 capturados, los cuales son por diferentes motivos, tanto en la parte migratoria como en la parte de falsedad de documento, diferentes motivos para estas capturas. Mayor, muchísimas gracias. Pues esta es toda la información desde este punto de la ciudad. Rafael, continúa usted con más en City Noticias de fin de semana. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.